Nacimos el mismo día, a la misma hora, pero en lugares diferentes. Compartimos el mismo destino. Directo al corazón, ¿me oíste? No quiero fallas. Y un nombrecito, imposible de olvidar. Y el día que los tres nos encontremos, lo que ha de pasar, pasará. ¡Victorino! Hoy es tu día de suerte. Los Victorinos. Gran estrena. Martes 23 de junio, 10.9 Centro. Por Telebundo. ¡Gracias!